Buenos días a todos chavales, chavalas. Lo primero que vamos a hacer es subir arriba a la Creu, a la Creu de Horda. En el punto donde hemos comenzado hay un merendero. Bueno, hoy parece que el restaurante está cerrado. No sé si has acabado de ir más tarde, no lo sé. Ahí abajo tenemos una zona de picnic. Pues esto es precioso. Hay una paz aquí en el bosque. Pues vamos a ir subiendo hasta arriba, hasta la Creu. Desde luego la montaña está limpia. Hoy vamos subiendo y es una subida bonita, progresiva y poquito accidentada, pero poca cosa. Pero muy bonita. Pero que bueno, los senderos guapos, entretenidos y típicos, chulos. Bueno, fijaos que hemos salido a un claro de la montaña y las vistas que hay aquí ya son espectaculares. Ahí tenemos la cruz. Y junto a la Creu tenemos la torre de vigilancia. Vistas. Pues ya estás viendo el horizonte en el mar. Pues seguimos caminando, sitio chulo, y más cuando no hay tanta gente, se puede disfrutar mejor. Bueno, pues otra perspectiva más de vista por aquí, un lugar igualito, la verdad es que no piensan. Pues de allá arriba venimos, ahora estamos bajando y haciendo una circular y luego volveremos a subir. Pues hemos empezado con fresquete, pero ya va sobrando la chaqueta. El cortavientos, a pesar de que ya, bueno ya hace un par de semanas que no estoy utilizando camiseta térmica, ya se va, el día se va poniendo guapo. Ahora ya a partir de ahora hay que tener más cuidadico con el calor y hidratarse bastante. Bueno, pues ese va a ser el mejor sitio para hacer una paradita y almorzar. No, perdona. Vamos. En fin, ya es hora. Y no lo hemos ganado. He, 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 he. Vamos a aprovechar. Vamos a pegar el mogal. Bueno, goteros de Utah, va por vosotros, por todos vosotros chavales. Pues ya hemos almorzado. Y seguimos la rutita. Así que también nos hemos hidratado. Vamos bien. Muy bien. Estoy haciendo un track que precisamente lo grabé yo hace años. y bueno, ahora lo estoy haciendo de otra manera. He empezado por otro punto y a descubrir nuevas cosas. En fin, ya lo veréis. Sobre todo los que os gusta seguir estos tracks. A veces, ¿sabéis que me complico un poquito con el tema de montaña? Porque no soy persona de estar siempre por una pista. Me gusta improvisar por ahí. Pues ahora nos vamos a dirigir a una fuente que hace unos años que visité, pero no recuerdo el nombre, la verdad. Me gustó el lugar, ¿eh? Ya lo veremos juntos el nombre. Aquí la tenemos, la fuente. Es un lugar sombrío, un sitio muy acogedor. Y aquí, lo recuerdo bien ahora, que estuvimos Luis Avilés, Luisito y un servidor. Aquí tenemos una foto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Un lugar sombrío. Qué exquisito. Y un servidor. Y aquí lo tenéis. Bueno. Estamos reviviendo el mismo día, pero hoy... Este es el foto, chavales. Bueno, pues aquí debería poner el nombre, pero está tapado. Entonces, bueno, se ve que la gente no quiere que sepamos el nombre de la fuente. Ya nos enteraremos, ya lo buscaremos. Pues nada, chavales, vamos a seguir con la rutita. Está siendo muy entretenida y muy guapa. Vamos allá. Bueno, esto no lo haya visto o no lo recuerdo. Fijaos qué pedazo de cacho de tronco. Espectacular. Y haremos otro. No sé, me da la sensación que esto está de ocupar. Bueno, mirad qué pedazo de masía. Esto es un privilegio en mitad del bosque. Bueno, aquí tienen el nombre de la Masía Can Rides. Y aquí tenemos La Masía Can Portel. Bueno, es como un icono del lugar, ¿no? Y estamos llegando a donde comenzamos la ruta. Ha sido una ruta muy entretenida, muy guapa. Os he comentado que hace unos años que estuvimos aquí Luis Áviles, Luisito y el servidor. Y bueno, sitios preciosos. Os enseñaré este rinconcito, pero que vaya, que tiene mucho juego esta ruta. Bueno, esto era un planteo de una mina. Vamos a romperlo un poquito con el foco, a ver si podemos ver algo. Bueno, a ver si veían cosas. Esta es la pedrera de los Áviles. ¿Habéis visto esa entrada? ¿Habéis visto antes que os he enseñado una entrada también con rejas? Pues da a este trocito. Bueno, y es la pedrera. Antes que habíamos comenzado la ruta subiendo por esa parte, por ese lado de la montaña. Hemos hecho una circular rodeando toda esa montaña. Para la derecha. Precioso lugar. Bueno chavales, pues aquí en la pedrera aprovecho de despedirme de vosotros. Bueno, un saludo a todos vosotros y os deseo que os gusten estas imágenes. Yo me lo he pasado pipa. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Os había dicho al principio que eso estaba cerrado. Sí, sí. Eso que hay ahí. Pues... Imagino que estáis adivinando dónde me voy a tomar la cervecita. Hasta pronto. Que va por vosotros chavales. Que nunca me olvido de vosotros. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.